Sí, la verdad que muy contento por la noticia. ¿Cómo se dio? ¿Estuviste entrenando esta semana con el plantel? Sí, estuve entrenando esta semana y ayer cuando terminó el entrenamiento me dijo Domínguez que mañana puede entrenar, tiene que concentrar, así que muy contento por la noticia. Tommy, hay varios volantes centrales en el plantel, de hecho están todos disponibles, ¿no? Para este fin de semana también. Sí, hay varios, pero bueno, hoy me pudo tocar a mí y bueno, contento por eso. ¿Cómo te fue en el partido con San Jorge? También allí tuviste los 90 minutos. Sí, la verdad que muy contento porque me fue como esperaba, así que aprovechá este momento. ¿Es otra sensación jugar con público, jugar en la cancha profesional también? Sí, al principio como que es un poco distinto jugar con público en un estadio así y después te vas acostumbrado en el partido. Tommy, bueno, a diferencia de tus compañeros que juegan en el mismo puesto, vos por allí podés darle al equipo otras características, a diferencia por ejemplo de Bastía que tiene mucho kit o de Frisler, vos sos un poco más volante mixto. Sí, también ahora me estaba, en primera, esta semana estoy poniendo ahí más de interno, pero también puedo hacerlo, lo vengo haciendo de 5 más contención en Rezaro. O sea que hay chances también de desdoblarte como volante por un costado o teniendo un poco más la pelota? Sí, sí. No es mi fuerte, pero también lo puedo hacer. Bien. Tommy, bueno, contale un poco a la gente cómo has vivido este último tiempo, qué es lo que ha pasado por tu cabeza, a quién le agradeces. No, estoy muy tranquilo todo el momento, de estar lo más tranquilo así puedo hacerlo lo mejor posible y nada, agradecer a todos los que me apoyan día a día y los que están. ¿Hoy estás viajando todos los días todavía? Sí, sí, todos los días. ¿Cómo va a ser este día de hoy? ¿Vas ahora a entrenar? ¿Se quedan ya concentrados? Sí, creo que va a ser así. Con River, ni más ni menos, ¿no? Lo que significa esto. Sí, un rival muy bueno y bueno, agradecido porque me había tocado justo contra River.